Buenas amigos del canal Hoy vengo a enseñaros Me cago la leche, ahora Vengo a enseñaros una guía de la jungla Para entender un poquito el concepto básico De este rol, vale La jungla tiene la siguiente cosa Lógicamente no vamos a jugar ni en esta línea Ni en esta Ni en esta, vamos a jugar en la jungla No estoy jugando con nadie Quiero explicarlo bien detallado Y con calma, vamos a ver Como sabéis, en la jungla Empezamos, pues como sabéis Todo el mundo empieza a salir los bichos más o menos En el minuto 1.40, vale Es decir, salen los lobos en el 1.40 Voy a ver aquí para que lo veáis Y como sabéis, pues no voy a hacerme la jungla Porque no me habéis pillado equipamiento para esto Me he pillado rapidez, vale Como sabéis, pues la jungla se hace de la siguiente manera Al minuto, como he dicho anteriormente 1.30 más o menos 1.40, sale 1.40, perdón 1.30, sale los lobos, vale Al igual que salen Aquí los fantasmas y aquí los goles ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de importante? Si somos personajes mágicos Como veis Oh, mira un bichito, que guay Como somos personajes mágicos Los personajes que usen maná Deberían primero de hacerse el blue ¿Por qué el blue? Porque el blue, como sabéis Nos da una regeneración de maná alta Y no viene muy bien Para la supervivencia, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el blue Y como veis, el blue Está en inglés, pero yo lo digo Aumenta nuestra regeneración de maná Y de la esquina un 20% Y además Las habilidades se disminuyen ¿Vale? Si morimos El blue va para otro jugador ¿Vale? Muy bien Cuando empezamos el blue Y hacemos blue Es decir, básicamente Matamos al blue Vamos para abajo Y hacemos lobos Si somos con el azul ¿Vale? Cuando matamos lobos Vamos rápidamente A hacernos los fantasmas ¿Vale? Y para hacernos los fantasmas Nos hacemos los golems O directamente el rojo A una persona le cuesta más Y yo os recomiendo A la persona que os cueste Mucho hacerlo en la jungla Primero nos hacemos estos Y luego estos ¿Vale? Luego aparte Debemos de hacernos Después el rojo Que el rojo hace lo siguiente Mira, lo explico Muy fácil Cuando atacamos a una entidad enemiga La quemamos ¿Vale? Y además Reducimos su velocidad Si morimos El buffo se está fiere ¿De acuerdo? Muy bien Ahora ¿Cuánto tarda en cada bicho En respalnearse? Tengamos en cuenta La siguiente cosa Aquí Tenemos el azul Y tarda más o menos En respalnearse 2,30 segundos Perdón Duran 2,30 segundos Perdón Se me ha ido la pinza Y tarda en respalnear 5 minutos ¿Vale? Más o menos Los lobos Más o menos Salen Al 1,40 Como he dicho anteriormente Tardan 0,50 segundos En salir de nuevo ¿Vale? Los golems Tardan un minuto Y ¿Vale? Dragon Sale de 2,30 Ya ha salido Estamos en el 3,20 Como estaréis viendo Y como sabéis Dragon Cuando lo matamos Voy a ver Para que lo veáis un poco Voy a ir para allá Tiroflash 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 Mira Como estáis viendo Cuando lo matamos ¿Vale? Es inmune a cualquier buff Y cuando lo matamos Nos da más oro Y veis Se tarda en respalnearse 6 minutos ¿Vale? 6 minutos exactos Muy bien Como sabéis Ya hemos dicho Todo lo que tarda en respalnearse Muy bien Ahora Como sabéis Lo más importante De la jungla En late game Es nuestro amigo Barón Que actualmente No está disponible ¿Por qué no está disponible? Barón Sale al minuto 15 De la partida Y su función Como sabéis Es muy importante Porque tiene un buff Que nos da mucho ataque Mucho poder de habilidad Y en general Todo Es decir Ganamos ataque Ganamos habilidad Ganamos velocidad de ataque Movimiento Armadura Y resistencia Y resistencia Mágica Nashor Es Uno de los De las criaturas Más importantes En el dios Legend ¿Vale? Tarda en respalnear Unos 7 minutos ¿Vale? Sale en minutos 15 Tarda en 7 minutos Así que si lo matáis En minutos 15 Rápidamente Que lógicamente No lo haréis Porque cuesta mucho Y bueno ¿Vale? Cuando estamos haciendo la jungla ¿A qué nivel es bueno gankear? En la jungla Podemos gankear A partir de nivel 2 Está muy de moda Gankear a partir de nivel 2 ¿Vale? Se suele gankear en medio Por esta línea ¿Vale? Si queremos entrar desde atrás Con nuestro compañero Pero lo recomendable Siempre es entrar Por aquí Y por aquí ¿De acuerdo? Entraremos Agresivamente Tirando todo lo que tengamos Y ¡Aaah! Tírate el cuello Pero También ahora está muy de moda Entrar por aquí Así que tenéis que tener cuidado Cuando estéis en las líneas ¿De acuerdo? Luego Recordad ¿Vale? Que tenéis que gankear Las líneas que estén Pusheadas Pusheadas es decir Empujadas No que nuestro compañero Empuje para dentro No Lo contrario Que el enemigo Empuje a tu compañero Entonces Si tenéis en cuenta Que el enemigo Estaba empujando Con tu compañero Lo tendréis más o menos En esta parte Esta parte de aquí Y podréis pelear Contra él ¿Vale? Aparte de eso Recordad Antes de entrar A gankear Que si el enemigo Tiene flash Porque si lo tiene Al menos podéis Intentar quitárselo O directamente Usará El enemigo Todas sus habilidades Para intentar salvarse Lo recomendable Es intentar asustar Algunas veces Que cuando te tiras A la jungla enemiga Es decir Te tiras a por el enemigo Tienen flash asustado Si se alejan Lo sencillo es lo siguiente Cuando gankeamos arriba Tenemos que salir O por aquí O por aquí En caso de que el enemigo Tenga un guard Aquí Podemos intentar Arriesgar No meternos En la jungla enemiga Por aquí E intentar gankear aquí Eso ya es más Un poquito arriesgado Pero Se puede hacer Al igual que en bot En bot Pasa la siguiente cosa Podemos entrar Lo voy a hacer desde aquí Sin ir con el personaje Podemos entrar desde aquí Por nuestra jungla Tiramos aquí Y después Atacamos por aquí En caso de que el enemigo Tenga un guard aquí Estamos condenados A no poder entrar Por este lado Por el lado del río Pero Hay muchas veces Que nuestras líneas Están muy empujadas Y lo que hace En tu compañero Es empujar fuerte Para que tú puedas Entrar por los setos Y rápidamente Esperarte aquí A que el enemigo salga Esto es lo sencillo También se puede hacer En el top ¿Vale? Como estáis viendo La función de la jungla Es simplemente Gankear Y estar Escondido bien Antes de salir ¿Vale? También tenéis que tener Mucho en cuenta El tiempo Que tarda en respawnear Os recuerdo Os lo pondré también En la descripción Lo que tarda en respawnearse Y Os lo pondré también En el vídeo Mientras lo he ido explicando Os pondré un poquito Lo que se ve ¿Vale? Pues bueno amigos del canal Espero que haya servido Esta guía básica Para aprender a junglear Los tiempos de jungleo Y como salir de la jungla Pues bueno Pues espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre Recordad Comentar ¿De acuerdo? Muchísimas gracias Y un saludo